Hola amiguitos, aquí me encuentro de nuevo con una amiguita nueva, vamos a preguntarle a su nombre, ¿qué es tu nombre? Arianna. Arianna, ¿y cuántos años tú tienes? Nueve. ¿Nueve? ¿Y de qué iglesia tú vienes? Iglesia de Cristian Unidad. ¿Y qué tú vas a estar haciendo el día de hoy con nosotros? Cantando. ¿Cantando? ¿Y qué tú vas a cantar? Acércame. Acércame, y ya que eres todo listo, está todo preparado, sí. A partir de los micrófonos y te digo adelante, sí. A partir de los micrófonos y te digo adelante, sí. Acércame más a ti, que puedo abrir tu tierra. Acércame más a ti, que puedo abrir tu tierra. Acércame más a ti, quién. A partir de los micrófonos y te digo adelante, sí. Acércame más a ti, que puedo abrir tu tierra. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias!